La próxima canción es la única que tenemos en euskera, de momento, supongo que con el tiempo, cantando del tiempo, pues, tendemos a una otra, pero es que llevamos cantando del tiempo solo cuatro meses, o sea que, con el tiempo, cantando, ya, hola, hola mamá, mamá, ¿estás ahí? Bueno, yo quería subir la próxima canción, una canción de Miquel Lagoa. Miquel Lagoa 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 Gracias.